No fue nada fácil para el atleta ecuatoriano José Acevedo de la disciplina de Karate 2 llegar a conquistar la presea de oro en los Juegos Sudamericanos en Asunción, Paraguay. En la modalidad de cúmite categoría menos 84 kg. Porque en su primer combate frente al colombiano Rubén Genao perdió 4 por 1. Se superó derrotando seguidamente a Densen Leito de Aruba por pizarra de 10 por 0. Luego a Juan de Cruz 8 por 1. Y posteriormente a Juan Macedo de Uruguay 5 por 3 para meterse en la semifinal en la que dejarían el camino al venezolano Freddy Valera por marcador de 3 por 1. Y en la final por el oro, con todo el colisón en su contra, derrotaría al paraguayo Jesús Cerebi por una blanqueada contundente de 8 por 0. Acevedo no puede creer lo que está viviendo. Muy increíble, un poco aturdido porque el paraguayo es en su casa, está muchísima gente, pero se dio el trabajo, se dio el resultado por el que estuve trabajando, gracias a Dios. Y nada, muy feliz de entregarle esta maíz de Ecuador aquí en los Juegos Sudamericanos. Bueno, y no solamente te llevas la medalla de oro, sino que también la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago. Sí, un sueño hecho realidad, la verdad. Mi clasificación a Santiago, de verdad, estoy muy agradecido con Dios. Ahora prepararme, porque es un campeonato con muchísima más exigencia. Y nada, Dios mediante lograr otro podio más en Santiago 2023. Bueno, tu carrera ha venido en ascenso, sí. Bolivarianos oro, sudamericanos oro. Y bueno, ¿qué más expectativas hay? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, Dios mediante es un oro en Juegos Panamericanos. La verdad, estoy muy agradecido por este año tan increíble. Este, oro en Bolivarianos, oro ahorita en Sudamericanos. De verdad, muy increíble. Muy agradecido, de verdad, no tengo palabras. ¿A quién le dedicas esta medalla? La verdad, a mi mamá y a mis hermanos, que son mis pilares. A mis entrenadores, el sensei Dionisio Gustavo, que estuve entrenando con él muchísimo para este campeonato. Mis entrenadores de provincia, Densi, Espinosa y Sara Díaz también, que me abrieron las puertas. Y no puedo negar que su apoyo es siempre hacia mí. Pero todos estos meses el sensei Dionisio ha sido un pilar. He estado conmigo preparándome, se dio el resultado otra vez, porque en Mayudupar lo repetimos. Y bueno, gracias a Dios. ¿Tú también estuviste haciendo una base de entrenamiento en el exterior? Sí, estuve con el sensei Dionisio en Azerbaiyán, con mi compañera Jackie, que también fue muy fructífera. Estuve con gente de muy alto nivel y se dio el resultado.